El Senado realizará una sesión especial en el municipio de Sorata el martes 12 de julio en conmemoración del 213 aniversario de la Gesta Libertaria del Departamento de La Paz. Así lo ha informado la Vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Simona Quispe. Siempre hemos hecho, nos hemos caracterizado en nuestra gestión bajar a los diferentes departamentos por el aniversario de sus departamentos. Si hemos bajado a varios departamentos, de los nueve departamentos, ahora nosotros con lo que toca el aniversario del Departamento de La Paz, los senadores del Departamento de La Paz, tenemos una reunión, los cuatro senadores entre titulares y suplentes planificando para salir de la ciudad. Nosotros queremos mostrar también en el Departamento de La Paz las provincias que tenemos y no es solamente la ciudad, tal vez muchos senadores entre titulares y suplentes a nivel nacional no conocen las provincias del Departamento de La Paz. Entonces nosotros queremos exponer, tenemos la Gotiticaca, tenemos el altiplano, Valle, Trópico también tenemos en el sector, Yungas. Entonces nosotros como senadores del Departamento de La Paz hemos visto, esta tarde vamos a definir, pero ya casi definido, estamos viendo en el municipio de Sorata. Queremos invitar a nuestros colegas senadores para sesionar en el municipio de Sorata y ha seguido coordinando también con el alcalde y posteriormente haremos algunos leyes importantes para el Departamento de La Paz y también algunos reconocimientos importantes a los personajes destacados, a las instituciones. Eso es que así lo realizamos en cada departamento. Entonces ya casi definido está en el municipio de Sorata que lo vamos a llevar al Senado. Bueno, sí. Entre 11 o 12 de julio que lo vamos a realizar, esta sesión tan importante, también vamos a invitar a los medios de comunicación para que puedan acompañarnos, para que puedan acompañarnos en este evento tan importante como Cámara Alta, se le va a dar la sesión en honor al aniversario del Departamento de La Paz. ¡Gracias!